¡Suscríbete al canal! 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 marino, literal, es como el Moisting Merman, pero que no está culero, la skin del Moisting Merman está horrible, es una cagada es un monstruo todo verde, asqueroso que después le metieron unos cambios de estilo a diferentes colores que igual están culerísimos, no sé a quién se le ocurrió pero, esta es como que una versión más agradable a la vista no me da tanto asco, digo, ah, pues está cagadillo ¿no? para trolear un rato, es una skin que me pondría, porque está botanera ¿no? te la chingas, te la avientas en un taco ¿por qué no? un taco de monstruo marino que después va a desatar una pandemia a nivel mundial, ok no, ignoren ese chiste, no me desmonetices youtube, por favor, a continuación hermanos tenemos una skin bastante simple, pero que es agradable a la vista, dejé como que las más pinches al final, porque, pues quería que tuvieran una gran cantidad de skins impresionantes al principio pero bueno, al final en estas dos tenemos unas que están chidas, pero tampoco son la mamada, mijo tenemos la skin de cumpleaños de Fortnite cuando Fortnite cumplió un añito cuando todos estábamos en el avión con pastel completando retos de tragar pastel por diferentes lugares, hace mucho tiempo en el mapa viejito, había una skin en salvar al mundo que era literal una skin festiva, tenía así en el bracito un número uno, de que era un añito de Fortnite, y pues sí, salió en estas épocas que Fortnite cumpleaños y hacían eventos chingones y pues es una skin de cumpleaños no es nada del otro mundo, ya tenemos cosas parecidas, como la guerrera de World Cup se parece a algo, pero esta está más cool es como esa skin que salió en Pascua que era como la bullseye, pero de Pascua esta sería como la guerrera de la World Cup pero cumpleañera, estaría cagado es una skin muy simple, pero por 800 monedas yo te la compraba para terminar hermanos, tenemos a Outlander Teacup, que es una skin de una muñeca la verdad no es algo que yo compraría pero siento que era como que lo más cool que pude encontrar para este top ya que las primeras skins que mencioné vaya que están muy chingonas pero esta, esta meh, esta botanera es algo que muchos comprarían algo que muchos no quería poner un número 7 porque hashtag Dross así que incluí esta skin al final porque es cierto, no pude encontrar una skin más chingona probablemente la haya pero yo soy un estúpido buscando pero bueno, tenemos a la Outlander Teacup que es una muñequita de madera que la verdad está algo cool está botanera, como les digo no la compraría, pero está cagado pero bueno hermanos eso sería todo por el top de verdad espero que les haya encantado siempre es un gusto hacer videos para ustedes en esta cuarentena para que no se me aburran recuerden seguirme en redes sociales eeeh igual pueden seguir a Pabro y a Ligayo que son editores de imagen y de video si no tienen amigos cuantos amigos les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias a todos los que apoyan con el código de creador y nos vemos en el siguiente video un abrazo adiós chau